En el mundo cristiano católico, este día celebramos una gran santa. En la iglesia no adoramos a los santos. Los santos no son ídolos. En la iglesia veneramos, respetamos a aquellos grandes héroes de la fe cristiana católica. Y le damos su lugar especial. ¿Por qué? Porque nos enseñan a hacer vida la palabra de Dios. Algún día, querida hermana, esposa o madre, ¿cuántas veces a lo mejor te has sentido quizás defraudada, desanimada, sin ánimo ya de seguir adelante? Hoy tienes un gran ejemplo para ser una buena madre, para ser una buena esposa. ¿Por qué? Hoy celebramos a Santa Mónica. Aquella mujer que con su resistencia, con sus lágrimas y con sus oraciones, logró la conversión de su esposo y después la conversión de su hijo, el gran santo, que celebraremos mañana, San Agustín de Hipona. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Esta mujer es el prototipo de una esposa sufrida. Un esposo que le daba mala vida, poniéndole otras mujeres. El alcohol. Lejos de Dios. Sin embargo, esta mujer es una mujer de Dios, de oración diaria, de amor a la Eucaristía. Con sus lágrimas y con sus oraciones, primero logra la conversión de su esposo, que llega a los pies de Cristo. Cuando su hijo, Agustín, tiene 17 años, su esposo muere. Pero su hijo está perdido, está lejos de Dios, se ha convertido en maniqueo, cuestiona hasta la presencia de Dios. Sin embargo, esta madre sigue luchando. Había logrado la conversión de su esposo y ahora se propone también la conversión de su hijo. En normal llegan los desánimos, llegan los momentos en los que casi ya no puede. Tuvo una brillante idea. Se acerca al obispo de su lugar, el cual le anima, le conforta y le dice que sus lágrimas no quedarán en balde, ni sus oraciones. La invita a ir al Santísimo. Y sigue perseverando, luchando en la oración, asistiendo al templo. Finalmente, aquel hombre que estaba lejos de Dios se convierte, se bautiza, llega a ser sacerdote y finalmente es obispo de Hipona. Y hoy, un gran santo para la iglesia, gracias a las oraciones de Santa Mónica. Tú también le puedes imitar. Con la mano del Señor, todo es posible.